Venga, mi hermanito Venga, mi hermanito Venga, mi hermanito Entra mi hermanito Entra mi hermanito Entra yo ya Bueno No te quiero ver No se si no recuerdo El padre más precioso del padre Quiero verte una cosa de peñizia A ver que tal Que se ve el hombre del tuyo Ya esta al fin Ya esta al fin Ya esta al fin Ya esta al fin No voy a entrar en esa película Ya van a entrar en esa película De la película Va a salir lo que sea Va a salir lo que sea Vamos Vamos en los in crazy que me tiran de mierda esta mala de la concha de este perro de la concha de tu mare grabando enfermo reculiao que esta chidiado yo tonto y la concha de tu mare ay estoy con ese pack ay 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 el peligroso uy la poesia, amado me tomo con la melodia que queria en mis dias p appelle mi Bueno... Me he tirado la mierda Me he tirado la mierda